Te vuelves a acercar a mi hermana, cabrón, y te rompo la cara, ¿eh? ¿Qué te pasa? Necesito que termines tus problemas con Emilio Guzmán. Si no quieres hacerlo, retiro mis acciones de la empresa familiar. Enrique, ¿pasa algo con Alejandra? Sí, bro, algo muy delicado. ¿Qué haces aquí? Está andando esperando el escalante. Me dijo que podía trabajar con él y así podía irme más o menos enganchando. Ten cuidado. Tercera. Tercer portada que veo. Esto es una carrera. Y yo no planeo quedarme con el segundo lugar. Pasemos todo para mañana, por piedad. No. Tú tienes que estar bien. Tienes que estar en pilas.